Más del 60% y hemos dado créditos por cerca de 11.000 casos, es decir, 6.600, 7.000 mujeres ecuatorianas que han recibido el crédito de Ban Ecuador, este crédito nuevo creado por este gobierno al 1% de interés a 30 años plazo. ¿Cuánto tiempo se demora el proceso para obtener este beneficio? El proceso se demora 24, 48 horas, porque los requisitos son absolutamente mínimos. ¿Un monto máximo? Un monto máximo de 5.000 dólares, va de 500 a 5.000 dólares. En este país hubo una conquista con la sentencia de la Corte Constitucional y sabemos que hubo un debate dentro de la Asamblea. Ahora está en sus manos, presidente. Usted me imagino que ya tiene el documento en sus manos. Hoy en este día, quisiera que le diga a esas mujeres del país, ¿cómo será su veto, presidente? Con responsabilidad. Tengo que llenarme de razones para firmar un documento, hacerlo con absoluto sentido de responsabilidad. Lo que les puedo decir es que estoy trabajando, pensando en ustedes, pensando en todos los ecuatorianos y la próxima semana, con mucho gusto, haré pública la posición mía respecto de ese proyecto de ley. Presidente, una de las principales debates que hubo dentro de la Asamblea es el tema de los plazos por el aborto por violación. Y en este caso, quisiera preguntarle a usted, ¿cuál considera que es el plazo correcto en estos términos del aborto por violación? Estamos haciendo un trabajo muy serio, con mucho sentido de responsabilidad. No quiero adelantar el tema. El documento estará listo la próxima semana, lo haremos público y ahí verán la posición del presidente de la República, de mi gobierno, respecto de ese y otros temas relativos a este tan delicado tema del aborto por violación. Desde el más mínimo detalle, hasta lo que es un femicidio, nuestro gobierno ha creado un bono especial en el caso del femicidio para los hijos de la mujer fallecida, que va dependiendo del número de hijos desde 130 dólares hasta 280 dólares. La Asamblea se debate en un intríngulis, difícil de superar, ¿no es cierto? Entre los autodenominados rebeldes y los otros bloques que suman mayoría. ¿El apoyo del presidente Lazo sigue siendo restrito a Guadalupe Llori? Mi apoyo es a la institucionalidad del Ecuador y parte de ese apoyo es respetar la independencia de poderes. Lo que pase en Asamblea Nacional, que se resuelva en Asamblea Nacional dentro del marco del respeto a la institucionalidad del Ecuador. Mientras tanto, aquí en este Palacio de Gobierno, estamos trabajando todos los días para atender las necesidades más básicas y fundamentales del pueblo ecuatoriano, como es la falta de empleo, los problemas de seguridad que lastimosamente han recrudecido en Guayaquil, en Durán, en San Borondón. Pero el tema de la Asamblea, Presidente, de verdad nos quita un poco el aire. Porque sí hay, evidentemente, intentos desestabilizadores en el interior del Parlamento. Yo creo que... ¿Cómo se está? ¿Qué piensa usted? ¿Qué puede pasar ahí adentro? Bueno, yo lo que deseo es que llegue la sensatez, que se tranquilicen, que se den cuenta que los problemas del Ecuador son más importantes que los problemas de los partidos políticos y muchísimo más importantes que las sensibilidades de los líderes políticos. Aquí estamos para trabajar por el pueblo ecuatoriano. Nuestra preocupación es permanente sobre los problemas ordinarios y diarios del pueblo ecuatoriano. Nuestra preocupación es permanente sobre los problemas ordinarios y diarios del Estado.